de la década de los 80, Fátima. Estamos, ya llegamos a Santa Anita, el gran mercado mayorista de Lima, y estamos con el rey de nuestra mesa, el rey ácido de nuestra mesa, muy buscado por estos tiempos, por estos días, mejor dicho, y que en algunos mercados distritales, en algunos mercados de barrio, nos han comentado, Fátima, que el kilo se está vendiendo, obviamente por el tema de la lluvia, viene del norte, hasta en 12 y hasta 15 soles el kilo de Limón. Está su peso en oro. Vamos a ver cómo está acá. Están llegando los camiones del norte, de Tambo Grande, de Piura, de Suyana. Hay abastecimiento de Limón para los demás mercados. Vamos a ver los tipos de Limón y a conversar con nuestra casera. ¿Cómo está, señora? Buenos días, ¿qué tal? Me llamo Elvira Infante Loaiza, del Pabellón A4, delegada del Pabellón de Limones. ¿Qué tipo de Limones tenemos acá? Porque vemos que no es el mismo. ¿Y a qué precio? Mira, acá tenemos el Limón, por el tamaño, no le discriminen por el tamaño. No, no, yo soy chiquito. Por el tamaño, así, miren, ¿cómo se corta? El limón. ¿Este qué limón es, señora? Este limón es de Suyana. Este limón es Suyana. Lo último que recogieron. Mira, mira el cantidad que tiene. ¿Cómo se llama este limón? Limón se llama la segunda, le decimos acá a nosotros segunda, porque es chico. Especial para hacer limonadas. Para hacer limonadas, chicha, ceviche. No lo bote. No lo bote, señor Taino, más y más, es que no, clarísimo, ya no lo desperdicen. Este limón es de seis soles para todo. Lo mismo tenemos aquí, el limón, que se llama el este, seis soles el kilo, con jugo. ¿Cuánto estaba? Estaba ahí, el día de la lluvia. Antes de la lluvia este limón estaba hasta dos soles cincuenta el kilo. ¿Dos soles? Por el motivo de la lluvia es el que se incrementó el precio. Estaba dos soles, está seis soles. Está seis soles actualmente. No lo discriminen, por favor, Fátima, por ser pequeñito. Ya la señora hizo lo que han visto ustedes con el limón, para dejar en claro que a pesar de ser pequeño, jugo le sobra. ¿Qué limón tenemos acá y de dónde? Tenemos que, hicimos fotos la extra, este limón es de tumbes. ¿Tumbes? Este es el limón tumbes. Tumbes, sí, justamente ahorita ha estado la lluvia. ¿Más jugoso? Este es más jugoso, este es el limón. ¿Cuánto estaba el kilo y cuánto está ahora con el tema de la lluvia? Este limón estaba antes de la lluvia, este limón estaba en tres soles. ¿Tres soles? Ahorita tenemos esta ocho soles. Ocho soles el kilo. Sí, por lo menos la lluvia fue el puente. El precio en el mercado mayorista de Santa Anita, Fátima, es este. Sabemos el impedimento de muchos camiones para llegar por el tema de la lluvia, los puentes. Imagínense los precios en mercados distritales. Ojo, de cada barrio, de cada distrito. Este limón es hermoso, miren, enorme. Tenemos la prueba, miren cómo es lo que viene. ¿Qué lindes usted me va a poner? Mire, el puente de Casma. El puente de Casma. ¿Cómo vienen los estibadores? La comunicadora, mi casera. Se van arriesgando su vida a traer, a cruzar uno por uno los limones. Es un puente improvisado para que los camiones con limones puedan llegar. No, usted ha desabastecido el mercado. Casera, este limón es enorme, muy grande a diferencia de los dos que hemos visto. ¿Entre este y este? ¿Es el mismo o es extra? Es el mismo limón, pero este se le hicimos al súper, porque es más grandazo. También es para chichas. Para limonada, para ceviche, para chichas. Para ceviche, para todos este limón, para el caldo, para el té, hasta para todo. ¿Cómo está el kilo ahorita casi? Este limón ahorita está a nueve soles. ¿Cómo estaba hace unas tres semanas? Hace tres semanas he estado a tres cincuenta y a cuatro soles. ¿Seis soles más? Porque el limón es grande, casi casi así no nos baja. Adolfo. El grande es ese más carito, pero ahorita está en nueve soles. Mátima, te escucho. Ya, por ejemplo. Estoy en un momento ácido acá con todo esto. Exacto. Este limón es más amarillo, miren. Porque tú puedes decir... Es más amarillo. Ok, finalmente el que compra por mayor... Eso mismo sirve también para chichas. Termina siendo igual números, pero hay personas que no podemos comprar tanto limón porque en casa somos dos. De repente hay familias que solamente son tres, entonces compran de poco a poco y esto encarece mucho más la canasta. ¿Cuánto va a durar ese limón? Yo ya veo algunos amarillitos, Adolfo. ¿Este limón cuánta vida tiene? Porque no todo el mundo compra el por mayor. Hay personas que son de una familia tres, dos, entonces no puede comprar tanto limón. ¿Cuánto dura eso? Este limón es el color que le decimos. Nosotros decimos caña. Este limón te dura una semana. Ahorita con el calor que está, una semana. En cambio el verde sí tenemos para 15 días. El limón verde para 15 días. Este limón amarillo que también debe ser rico, ¿cuánto está ahorita el kilo? Este está a 6 soles el kilo también. 6 soles, porque es caña. Casera, es usted un amor. Muchísimas gracias por aclararnos los tipos de limón. ¿Cuánto estaban? ¿Cuánto están? Seguimos recorriendo el mercado mayoritario. Acá estoy con el ingeniero Rodríguez. Lo que te ha contado es que el frío está más caro, pues, también. Con el día de hoy. En este caso, disculpe mi ingeniero, la casera, si se habrán dado cuenta, y los que han venido al gran mercado mayorista, miren, este es el hangar de los limones, el hangar de los camotes, que también vienen del norte, no es este. Pero estoy con la casera. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted vende camotes? Sí. Doña María Elena. ¿Los camotes están llegando? ¿A qué precio a diferencia de antes de la lluvia? Ahorita el camote Jonathan está llegando de cañete. Este, todo normal. ¿Del norte? Pero del norte, no mucho. Por el motivo de que, usted sabe, hay muchas dificultades por la carretera. ¿Y los camotes que llegan del norte, ¿a qué precio han tenido que subir un poco? Por supuesto. Es por la misma, usted sabe que tienen que hacer tres bordos. Antes el camote, el yema de huevo. ¿Cuánto? El moradito estaba dos veinte. ¿Cuántos son? Dos veinte. ¿Y ahora cuánto está? Ahora está dos cincuenta. Cincuenta. Muchísimas gracias, casera. Ingeniero, acompáñanos, por favor. Vamos a seguir avanzando por los limones. Me encuentro con el ingeniero Rodríguez. Él es gerente de mercados acá, el mercado mayorista. ¿Cómo está el señor Rodríguez? Alfa, buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días a todos los vecinos de Lima Metropolitana. Hay una subida bastante notoria del rey de las mesas, el limón. Así es, Adolfo. Efectivamente, hemos sufrido la inclemencia de la naturaleza. Sin embargo, ya empezaron a llegar los camiones. ¿Cuántos camiones llegaban hasta antes de los días de lluvia, ingeniero Rodríguez, de nuestro preciado limón? ¿Cuántos están llegando hoy? A ver, justamente del norte del país hemos tenido hoy día ya doscientos cuarenta y un toneladas. Normalmente llegaban seiscientos sesenta. Se ha reducido notoriamente. Sí, pero han llegado más en comparación de ayer. Ingeniero, los precios, lo acabamos de ver con nuestra casera, que muy amable nos ha dado la diferencia de limón. Me permite conversar, ingeniero, con la casera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuánto ha subido el kilo de limón casera? Bueno, ha subido bastante, ¿no? Ahorita por este problema del huayco, ¿no? Está afectando muchísimo acá este... ¿Cuál es el limón más buscado, el más rico, el cevichero? El limón de Chulucana, el mejor limón del... ¿Cuál es? Este limón, jugo hasta en la pepa. Jugo hasta en la pepa. Está del kilo hace unas tres semanas, ¿cuánto está hoy casi? Dos soles, dos cincuenta. Ahora mire, pura calidad. O la uña, ya no lo haga eso. A Fátima le duele y a mí también. No, pues, por favor, Adolfo, ya no siga. Lo que pasa, Fátima, no, ya no, ya no, lo que pasa es que ellos quieren dejar en claro la calidad del limón y que es muy jugoso. Se ve riquísimo. Pero, Adolfo, una preguntita. ¿Cuánto está el kilo actualmente? Eso es. Diez soles el kilo. Diez soles el kilo del limón. Diez soles. De dos cincuenta, tres soles a diez soles, Fátima. Se siente el cambio, se siente la diferencia, se siente el golpe. El ingeniero me acompaña. Ahora sí, escucho tu pregunta, Fátima. Sí, eso, por favor. A ver, porque las familias necesitan hacer números, ¿no? Calcular, yo sé que hay limones que te pueden durar quince días, por ahí compras ahora mismo cuanto te pueda durar. Pero, ¿qué más podría incrementar su precio? Porque, aunque Ciclón Yaku se vaya, esto puede continuar un tiempo más. Ingeniero Rodríguez, el tema del limón, el precio del limón es notorio, que ha habido un incremento. ¿Qué otros productos que llegan al mercado mayorista y van a estar en otros mercados, están incrementando sus precios y pueden incrementar más sus precios por el tema de las lluvias? Bien, Adolfo, efectivamente el limón es sensible, pero los otros productos no sufren incremento sustancial porque tienen orígenes en otras partes del país. En el caso del camote, sí hay camote que llegue del norte, como de hoy. Arroz, plátano. Así es. El arroz, plátano. El plátano también viene del norte chico. El arrocito. Entonces sí está ingresando. En el camote, como mencionaba nuestra compañera Ana María, también viene del sur, viene del norte chico también, y eso hace de que el precio se mantenga relativamente. Sí. Es decir, que lo más drástico hasta ahora, Fátima. Porque el arroz, ya todos los días comemos los peruanos arroz. Sí, bueno, el arroz es un producto que no vendemos en el mercado mebrista porque esto es... Ah, así es. Entendemos igual que el transporte sufre transbordo, eso incrementa el precio, pero en relación a los productos agrícolas ya se ha normalizado. Hay, digamos, todavía limones, van a seguir llegando camiones de limones del norte. Eso está garantizado. Correcto, está totalmente garantizado el ingreso de más camiones de limón. Es más, por encargo del ingeniero Rafael López Aleaga, tenemos la instrucción de mantener las puertas abiertas las 24 horas de los 7 días de la semana para seguir descargando camiones. Es usted muy amable, Fátima. Nos queda claro en este enlace que limón, el rey de nuestra mesa, el rey ácido de nuestra mesa, ha subido de precio. Esos son los precios en el gran mercado mayorista de Lima y hay que tomar en cuenta los precios en los demás mercados. De su distrito, ojo con eso. Sí, Adolfo, seguramente luego nos vas a contar si esto va a incrementar el valor del ceviche, de repente va a afectar algo más en algunos restaurantes, el menú. Volvemos contigo, Adolfo, en cualquier momento, el precio de los limones ya lo sabe y nos vamos a la pausa.